Cuando piensas en un cachorro de perro, seguramente se te vienen a la mente puras cosas bonitas. Es que nuestros amados caninos suelen verse de los más adorables en esta etapa de su vida. Unas razas calan más hondo en nosotros gracias a su hermosa apariencia. ¿Quieres saber cuáles son? En Todo Sobre el Perro opinamos que todas las razas de perros son realmente bellas. Pero en este video recopilamos aquellas que se ven más tiernas de cachorros según la opinión popular. Sería de mucho gusto para nosotros que al finalizar el video escribas en los comentarios cuál cachorro te parece más tierno a ti. ¿Trato hecho? Muy bien, entonces vamos a empezar. Te aviso que para esta lista estamos tomando en cuenta solo rasgos físicos. Obviando su personalidad y temperamento. El Basset Hound. Esta raza que surgió en Francia tiene un cuerpo alargado, patas cortas y orejas largas que de cachorrito la hacen ver como lo más precioso de la tierra. Les gusta estar en casa, son perritos activos y adorables. Además, pueden existir cachorritos tricolores que combinen blanco con negro y marrón, limón y crema o rojo con negro. Los Terranovas. Estos perritos son realmente muy bellos de cachorro. Originales de Terranova, ubicada en Canadá. Son tan amigables como los habitantes de esta región. Este perro come mucho cuando está pequeño. Se dice que comparte lazos con el mastín tibetano, el perro oso vikingo y con el labrador. A pesar de los caóticos que pueden llegar a ser, estos perritos no dejarán de encantarte cuando están bebés. Puedes encontrarlos en color café, negro, gris y negro con blanco. ¡Ay, pero míralos que adorables son! El Chao Chao. Si en algún momento has deseado tener un bebé león y tu familia te ha dicho que no, lo más parecido que puedes tener es un cachorro de Chao Chao. Estos perritos son increíblemente hermosos. Literal, una bolita de pelos esponjosos que puedes abrazar con unas orejitas muy cortas. Son ejemplares introvertidos que puedes hallar en color negro, azul, rojo, cervato y crema. Con esa hermosura entre tus brazos seguro olvidarás cualquier mal comportamiento. Los Pomerania. También conocidos como Lulu, se ven de cachorros como un algodoncito de azúcar de varios colores. El Pomerania es un perrito muy fiel que no crece mucho. A los dos meses un cachorrito de Pomerania pesa tan poquito como una libra. Puedes tan siquiera imaginar la lindura tierna de su ser. Los Pomerania pueden ser de 23 colores distintos. Entre ellos, lavanda, azul, chocolate, rojo, sable, marrón, negro, crema, naranja y la combinación de varios. Un absoluto arco iris de colores. El pastor alemán. Estos perritos no podían faltar en la lista. Su aspecto adorable de cachorros va de la mano con su temperamento confiado y valiente. Sus colores negro y marrón le dan un estilo único que de solo mirarlos nos enamoran. Si nos imaginamos que de adultos serán parte de un equipo de rescate o cuerpo oficial, entonces de seguro pensarás en verlos pequeñitos con su uniforme y gorrita de agente. Más tierno imposible. Sharpay. Estos cachorritos de origen asiático parecen tener una manta arrugada que ropa todo su cuerpo. No dejan de alentarnos con su lindura. La diversidad de sus colores es algo que abisma. Podemos encontrarlos en negro, cervato, lila, crema, arena y anaranjado. Nomás míralos mientras duermen y sentirás unas ganas de quererlos irresistibles. El husky siberiano. Su gran parecido al lobo los hace parecer excéntricos. Cuando están cachorritos, su mirada inquietante de ojos tornasol parece transmitirles cierto aire de maldad. Pero nada más lejos de la realidad. Estos perritos lo que son es muy juguetones y es algo que conservan hasta que son adultos. Su elegancia y delicadeza nos puede derretir de amor al mirarlos en cualquiera de sus colores. Que pueden ser blanco, negro, gris con blanco, negro con canela y sable con blanco. El San Bernardo. Este perrito crece enorme. Vale la pena aprovecharlo cuando es cachorro. Parece una diminuta y robusta pelota de pelos con una máscara puesta. Es encantador y no deja de serlo ya siendo adulto. Podemos mirarlos en rojo con blanco, marrón, negro y blanco, entre otros. El Beagle. Esta raza de origen inglés tiene unas orejitas largas y un color tricolor que combina el blanco, marrón y negro. ¿Has visto un cachorro de Beagle olfatear por todos lados buscando nuevas aventuras? Es lo mejor que puedes ver en tu vida. Si deseas saber más sobre esta raza, en el canal se encuentra el video sobre lo mejor del Beagle. Te dejo el link por aquí en la esquina de la pantalla. El Bichón Maltés. Esta raza de buen temperamento tiene un pelo blanco de lujo. Cuando son cachorritos te das cuenta que es un perrito cuando abren sus ojos. De resto, parece una mopita de algodón que acaba de ser sumergida en mucho suavizante. Su carácter alegre y juguetón complementa la ternura que estos perritos bebés transmiten. El Golden Retriever. Con colores que van del crema al dorado, el Golden Retriever derrite nuestros corazones en toda etapa de su vida, pero especialmente cuando son cachorros. Sea del tipo canadiense, inglés o americano, consigue conquistar nuestro corazón gracias a su apariencia. El Golden Retriever es una belleza que completa su hermosura con una personalidad agradable y dócil. Son unos bebés de principio a fin. El Cavalier King Charles Spaniel. Este perrito de origen inglés es toda una cuchitura de cachorro. Tiene las orejas largas, peludas y caídas. La combinación del hocico con la forma de sus ojos nos derrite el corazón. Podemos encontrarlos en color blanco combinado con negro, marrón o naranja. ¡Qué raza tan adorable! Y las menciones honoríficas se las llevan el perro salchicha, el shiba inu y el malamute de Alaska. No hay duda de que esta lista tiene a los perritos que de cachorros son tan bonitos que se nos arruga el corazón. Tan solo de imaginarlos. No olvides el trato que hicimos al principio. Deja tus opiniones y dinos qué otra raza merece estar en esta lista. También suscríbete a nuestro canal para que disfrutes de todo el contenido que preparamos con mucho cariño para ti y tu peludo. Nos vemos en la próxima edición de Todo sobre el Perro. ¡Gracias! ¡Gracias!